Todos quietos. Quienes se comen las uñas por saber cuáles serán los cambios de titulares en diferentes dependencias del gobierno del Estado, deberán serenarse y dejar de agitar las aguas porque no se ve cercano que la gobernadora Tere Jiménez lleve a cabo cambios en su equipo y mucho menos en paquete o de manera masiva. Para nadie es un secreto que quienes pugnan por presionar por estos cambios son actores políticos sin ningún interés en el progreso de Aguascalientes, pero sí en tratar de ganar terreno al interior de las dependencias y principalmente en las cadenas de mando, colocando incondicionales pertenecientes a sus grupos. Pero como el gobierno que cede a presiones de este tipo, permanece secuestrado y sujeto a caprichos, bien harían diputados y alcaldes salientes, entre otros que buscan colarse a la administración estatal en tomarse unas vacaciones, irse a la playa, a la sierra o a un sitio donde logren bajarse la calentura política porque todo hace indicar que los cambios serán pocos y seguramente no durante el presente año. Y también la misma tónica si vivirá en el municipio capitalino, donde el alcalde Leo Montañés trabaja muy a gusto con su equipo y no se le ven ganas de hacer movimientos.